Es que yo no quiero decir nada, hermana, pero a mí me molesta a la gente que se hace religiosa cuando busca a Jesús. Esa no es la manera de buscar a Jesús, diciendo yo estoy puro, yo estoy santo. Esa es religiosidad. Él es así. No se vea que quiera ni casa, ¿sabes? Nuestra casa no se le rompió ni los vidrios, hermana. Todo alrededor. Eso es lo que estábamos hablando nosotros, porque hay partes que ni siquiera tocó y estando a mediación de donde bajó. Vea todo alrededor tirado, cables y todo eso, y esa casa ni un vidrio tiene roto. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que no nos explicamos nosotros de todo esto que pasó. Mire, ahí se ven cosas de trailers arriba de los árboles. Mire, como esa, mire, mire. Nomás las laminitas así, bueno, para allá para atrás sí, pero hay partes que ni siquiera se tocaron. Ya abrieron para allá para las trailers, no estaba abierto. Mire, mire esa, aquí está. Mire, arriba las láminas, mire. Sí. Mire, con ellos para allá, mire. Fíjese como quedaron las casas para allá. Pero no todas, ¿se fija? No todas también. Mire esa. Mire que de, de gente ahí, ahí atrás. Sí. Yo creo que andan buscando. Sí. Yo creo que andan buscando. Sí. Sí. Mire, está donde viene uno de los trailers. Sí. Sí. Mire, mire allá, mire, dejó sin nada, mire. Todo desde adentro sacó todo. ~! ministre, mejитores. Mire, mire allá, mire allá. Bueno, te mira.